A ver si tenéis suerte Perdieron el último día, perdieron 2-4 A ver, vais a un punto del cuarto, quinto y sexto ¿Dónde está la puntuación? La que lo habéis hecho vosotros No, no, no No, no, también viene Hay otra página que es para la clasificación Clasificación y sanciones Ahí en la propia Fútbol 7 En una de las pestañas Es la tabla con la clasificación Eso, joder Qué buena Qué buena Te acuerdas ese de los gigantes Sí, pero ese por lo menos no era bueno A ver, palaces Mira la gorra otra vez No te cierres, Paco Bueno, una vez No te cierres, Paco Pero eso lo digo Bien, Julio, bien La gorda se malinterpreta muchas veces Julio Una ¿Quién va? ¿Va, Carlos? Sí, la de Paco Ya gastó su pomodín, Julio ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué macho? ¿Qué macho? Vamos a la mar ¡Fuera juego! Me he gritado de la pita, joder Siempre van a hacer lo mismo Quedarse así y luego salí corriendo y pasé adelantado No sé de qué No sé de qué se queja Bueno, así se pica con ellos Ya, ya, gorda Eso está rizo Eso está rizo Ahí, Fofi No es por la banda A ver, a ver Cuidado Está encerrado Tres, 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 tres Venga 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 Y más atrás Venga Álvaro Venga ¡Una Fofi! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, Fofi! ¡Una Fofi, joder! ¡Venga, Fofi! ¡Venga, yo lo que me refiero! Venga, Julito Esto es tuyo Venga, Julito Venga, Julito Venga, Julito ¡Venga, Julito! ¡Eing. ¡Venga, eh! Poco a poco, Garnet, poco a poco Tranquilo, Garnet Muy buena Poco a poco, Garnet Poco a poco, Garnet Poco a poco, Palacios Tranquilo, Chucky Apóyale, bien Tuyo, Garnet, tuyo Tuyo, buena Sigue, sigue Sácalo de ahí, Chucky Tuyo, Tuyo, Tuyo Tuyo, 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 Tuyo Tuyo, 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 Tuyo Tuyo, 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 Tuyo Tuyo, 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 Tuyo Tuyo, 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 T Sí, ha ido a Carlos de Precio. ¡Hala! ¡Julio, no te vayas! Toma con Julio, macho, quizá. Vamos a jugar fácil, cojones. Ya, es que no se pertenece. Vamos a jugar con Julio, que no... Paco, Paco, cuidado. ¡Entra! Rao, Paco. Apóyale. ¡Derecha, derecha! ¡Así, joder, así! Lo que más sorprende es que suban las centrales, porque no se lo esperan. Ahí tiene marcado el central. ¿Acercate, Diego? No. Estos de los cuatro bailarines del último partido fueron así, que subieron a Barrelo... ¡Vámonos! 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 Si tienes que irnos, estamos parados... Tienen más chisca. Tienen más chisca. Al empezar a correr. Porque las bandas suben y están más cansadas. Bueno, están más quemados. Pero tienes que oscuro las piernas para hacer el primer arranque. Buena, Garnay. Vamos Echala atrás para que el otro centre El primer palo y el segundo palo son los fáciles ¿Lo pongo en Twitter? Sí, voy poniéndolo Tuve que cambiar la contraseña ¿Se has cambiado? Sí, ya tuve que pulsar en el vídeo ¿Por? Se oía perfectamente en el vídeo ¿Sí? Completamente Pues aquí ese filtro funciona ¿Puedes seguir entrando? Sí, vaya fallo de seguridades tienen, ¿no? Pues sí Vamos a ver ¿Cuándo se has cambiado? No, no, hace el lunes Pues escribelo Con un par, ¿eh? Seguro que otros clientes de Twitter no hacen eso No sé qué maestro Empecemos Así que sí Pantelos Aquí hay palaciones No se te vaya, Paco, eh. Cuidado, Garnico, atrás. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Paco? Carlos, la entrada será. Marcos, pregunta el tiempo. Vamos por el minuto 12. ¿Y son? 25. 25. Se me ocurre. Caco, dos minutos. Coloca la barrera. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Paco? Ahí. ¿Qué tal, Paco? Ahí está. Bien. Un tío ahí. No estaba más engañado en mi vida. Pero bueno, aparte de eso. Muchos exámenes y trabajitos, ¿o qué? Sí. No, a mí es que me vienen los exámenes de dos en dos, prácticamente. No, a mí también. O de tres en tres. Gracias a Dios a que la semana que viene tengo un poquito de descanso. Yo esta semana tengo un descanso que lo voy a aprovechar para estudiar para los exámenes de la semana siguiente. Evidentemente. Si lo hubiera aprovecharía, pero esta semana estoy a punto de llegar a no tener ningún par de descanso del examen. Un poquito ahí. Un poquito ahí. Estoy a punto de llegar a un momento en el que no voy a tener tiempo para acabar las entregas. Una cosa que se me ha pasado. Estoy al límite. De hecho, creo que la semana que viene es posible que llegue. Yo he tenido dos trabajos de un entregado por tiempo. Pues, a mí solo... El señor es muy abierto. Mira, solo es llevar dos tres horas. ¿Dónde está el balón? Y encima que estudiar esa porque teníamos el examen. A mí los trabajos, imagínate, estos son... Porque los míos siempre trabajo de diez horas, cada uno. Y este año, pues, no tengo cuatro. Y aquí nos vamos. Por favor. ¡Vamos! MANUELSES ¡Cuídate! ¡Míralo! ¡Chauper! ¡Míralo! ¡Míralo! Con mi clase, la mitad abandonada, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No a mí, nos vemos y nos vemos! ¡Dale! ¡Dale! No, no, no. Es que es un suicidio. La mitad de las asesinaturas, si estás malos, te van... Todo el mundo empezó a la puerta a puerta, así. Bueno, yo allí... Hay una clase a la que... Se lo voy yo con otro. ¡Hija! Vale, vale. Ya se recupera ahí. Quédate, quédate. ¡Corre, corre! ¡Jofi! ¡Jofi! ¿Cómo vas? Llevan 4 millones. ¡Va, dos fueras o tres! El día de los examines parciales, se llena la clase, y la mayoría de vosotros venís a ver que está en el examen, porque no voy a corregirlo. La gente va a hacer clases, porque encima es malísimo. Un año que me he visto a la universidad, que me ha llegado a hacer clases, y este año... la evaluación cuenta... 50% de la evaluación, que antes era el examen y trabajo. Eso es clases. Aún así, vamos 5 personas. Hola. ¿Te hago? Sí. Sí. Tenía por ahí, pero creo que no. Las chicas tenían una botella. Muy pequeñas. Fuera, 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 bien. ¡Fuera! Te lo ha tocado. Tranquilo, tranquilo. ¡Verdad! ¿Qué? ¡Verdad! Salta, vamos. Salta, vamos, vamos. ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Vale! 1 minuto 17 2 minuto 17 2 minuto 17 3 minuto 17 2 minuto 17 3 minuto 17 3 minuto 17 4 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 minuto 17 5 minuto 17 5 minuto 17 4 minuto 17 4 minuto 17 5 minuto 17 4 minuto 17 4 minuto 17 4 minuto 17 5 minuto 17 5 minuto 17 5 minuto 17 5 minuto 17 4 minuto 17 5 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 minuto 17 6 5-6 5-6 5-6 6-7 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡La otra, Julio! ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! ¡Sigue! ¡Dale, gorda! ¡Mirad! ¡Venga! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Solo! ¡Pibre del gano! ¡Plato! ¡Está solo! ¿Para qué le pasa? ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! ¡Mira, Paco! Tiene 4 otra jugada, no pasa nada. Yo estoy con mi banda. Si, pero sube otro, tío. Se le pasa con los otros partidos. Se van 4-0 y lo meten 2. Casi hay una respuesta. Cuida. ¡Ah, macho! Le sube. ¡Ah! Eso es lo que no te pueden hacer a un delantero. ¡Mira, tirao! ¿Javier? Vas, dale. Palacios, no podéis subir 4. No, se te han quedado con el Paco, tío. Bueno, es la que se ha ido. ¡Julio! ¡No, coño! ¡No! ¡Pasa! ¡Julio! ¡Pasamos allá, Julio! ¡Jolio! ¡Qué buena! ¡No puede ser! ¡Te lo juro que no puede ser! ¿Puedes salir? ¿Cómo se para ahí? ¡Tu primo! ¡No subas! ¡Quédate atrás y no subas! ¡Dos o tres fuera! ¡Esperate! ¡Dos o tres fuera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Joder! ¡No subas, Julio! ¡Jolito! ¡Venga, tío! ¡Pero qué mierda es esa! ¡Pero qué mierda es esa! ¡Pero si está entrando! ¡Pero qué malo es el árbitro! ¡Oh, Dios! ¡Jolito! 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 ¿Qué ha sido? Balón Julio, venga ya Julio, atento Cuidado el 10, que no se te vaya Lo ha sabido Arbitro, si le ha dado el que le fiche el Madrid Macho Si, si Por desgracia Se nos falla Mazo al final Ha fallado todos los fallables Joder, acento Juego peligroso Fofi, grita Joder Julio Julio Juego cuando quieras Joder Carlos Joder, no Arbitro, pinta la que quieras Joder 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 Falta ha sido suya, creo que va a seguir Joder Wter Joder Se Joder 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 Joder, 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 Joder. Carlos, ¿cómo vas? No, cuando quieras. Joder, 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 J No se entera de nada que has visto esto. Es de lo peorcito... ¿Qué haces? ¡Porque arriba! ¡Arriba! ¡Fofi! ¡Venga, está bien! Está bien, Fofi, hay que ir ahí. Queda un poco atrás, queda un poco atrás. Ahí, ese es tuyo. Queda atrás, ahí, ahí. ¡Joder! Menos mal. Menos mal porque ya me veía a la falsa contraria. Perfectamente. Yo pensaba que era al revés. Pensaba que iba a pitar al revés. Bueno. Vamos, Alex. ¡Abrinos! ¡Fofi! ¡Los! ¡Fofi! 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 Pastela Kim Pig! Bien. Queda muchísimo. Un pronóstico, cuando lleguen dos minutos nos van a meter. Y acabamos empate. ¡Manu! ¿Quién es...? Yo puedo, yo no quiero desbordar en este campo. ¿Viste? Yo estoy para entrar. Espera, a ver, a ver, a seguir cambiando. ¡Uf, uf! ¡No venga más decididos! Es mal que no. Han entrado por mi, Alex, y por ti, Chuqui. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Deja la bola! ¡Vuelve, vuelve! ¡Deja la bola! ¡Vuelve! 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 Oye! ¡Vuelve! 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 ¡Vue, chúqui! ¡Vue, chúqui! ¡Vamos, Alex! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joey! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Que trabajo! ¡Catando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hey! ¡Fuera! ¡Va solo! ¡Va solo! ¿Qué coño esperas? ¿Qué cojones espera? ¿Puede pasar a alguien que no tiene salado? Mira, está cerrando a que dices un marcado. ¡Cállate, deja la camiseta! ¡Roja! ¡Qué inútil, qué inútil! Espera, espera, que no ha pitado. Si no hace falta. Se no me enteró. No, que se no me enteró. Si se ha pitado, me sale de los cojones. Joder, joder. ¡Cabeta, con la cabeza! ¡Puede, púe! ¡Cállate! ¡Vale, vale! ¡Mirale! ¡Apa' toda la espalda! ¡Mirale! 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 ¡No, lo ha salido el balón! Sí que ha salido. Te lo dice sin verlo. Había sido falta aquí. Venga, venga. Había sido falta aquí. Venga, venga. ¡Mirale, lo acaba de empujar! que le acaba de empujar no, hay siempre el portero venga, venga, venga venga, venga, venga que dice yo no puedo ser para allá de ellos joder es malo eres mira, venga, venga, venga eres muy malo, joder eres muy malo eres muy malo, no tienes impupidez graba esto por favor venga, me alaborecí venga, me alaborecí que joder tiene 20 segundos para que se vayan este señor es el encuentro Pues acaba el encuentro. Vete, vete. Dale ese partido por ti. Vete, vete, vete. Sabemos percibir a vosotros. Esto quedará para la historia grabado. Pues ya está, ya se ha acabado el partido. ¿Cuánto va? Si ha dicho 20 segundos ya han pasado 20 segundos. Nada, quedará un minuto. ¿Pero quedará un minuto o no? Más o menos, un minuto y medio. ¿Se puede sacar roja a los delegados del equipo? Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo que nos echaron un día a los delegados. Sí, 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 perfectamente. Un minuto, menos. Ya está, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Qué te dice? No tienes ni puta idea. Joder, no se me da bien oír gritar. Me parece totalmente de coña. ¿Qué ha habido? Nada, absolutamente nada. O sea, ¿como posibilidad para que haya pitado? ¿Hay algo? Nada, un contacto. Pero eso es algo que no se pita porque no nos falta. No, no podemos. No, no, no. No hay nada. Un pie. Un pie. Al fin. No te pinta. No, no. No hay nada.